Hoy viernes, viernes 17 de febrero y son las 10 y 48 minutos de la mañana, esta deliciosa mañana, resplandeciente con el cielo azul y sereno y la ciudad repleta de amenidad. Y este droningota a esta hora en la resplandeciente ciudad de Estocolmo, la ciudad más linda del mundo, repleta de la herida y de entusiasmo. Hoy hace un día hermosísimo, brillante, delicioso, con una temperatura alrededor de 2 grados, 2 deliciosos grados de temperatura. Esto es una delicia extraordinaria. Hoy día, este día tan bello, aunque todos los días son tan bellos, pero este día está delicioso. Todos los días es un placer la existencia, la hermosura de la vida, del placer, del derroche, de felicidad de la vida, de la existencia. Esa, ese tesoro, el tesoro, el tesoro del universo, la vida, la existencia. ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!